Información breve aquí en la noche de Canal 26. La compartimos de la siguiente manera. Comenzamos hablando de Pedro Castillo, el presidente de puesto en Perú, que está detenido. La Fiscalía de Perú ratifica que Castillo lideró una presunta organización corrupta y esta misma Fiscalía ratificó hoy martes ante un juez supremo su pedido de 36 meses de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo, al que acusa de presuntamente liderar una organización corrupta durante su gobierno entre el año 2021 y el 2022. De hecho, hoy se cumplen tres meses de la asunción de Dina Boluarte como presidenta del Perú tras la salida de Pedro Castillo.